Solo tiene una explicación su alergia con los sindicatos, con algunos sindicatos. Y la alergia viene dada por una razón, señora Olona, porque si en nuestro país tenemos sindicatos fuertes, obviamente el programa laboral que ustedes defienden jamás podrán llevarlo a cabo. Hablaba usted de la huelga en el pasado. Efectivamente, señoría, hoy, por cierto, los sindicatos salen a las calles. Pero fíjese, ese programa electoral que dice que quiere reducir las indemnizaciones por despido, que quiere restringir la huelga, que quiere un contrato basura para los jóvenes, que quiere reducir las pensiones públicas, que quiere acabar con la negociación colectiva, con sindicatos fuertes no podrán jamás llevarlo adelante. Pero fíjese, hay una medida de su programa que usted sí puede cumplir. Y es que dicen que quieren acabar con la financiación pública de los partidos políticos. Tienen una buena ocasión para devolver los 10 millones de euros que cada año recibe Vox. Así que tienen la oportunidad de hacerlo y de dejar de engañar a los españoles y a las españolas. ¡Aplausos! ¡Aplausos!